Gracias por continuar con nosotros en UJAD. Noticias y más información universitaria. Toma protesta en UJAD a integrantes del nuevo Consejo Directivo de la FENACCINE. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco fue sede de la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México Asociación Civil, cuyo nuevo presidente, Carlos Armando Romero Tirado, se comprometió a fortalecer los proyectos que contribuyan al desarrollo de este importante gremio. Cada una de las personas que agarraron las secretarías tienen totalmente la capacidad para poder hacer el trabajo lo mejor posible y vamos a darle continuidad a lo que venían haciendo el Comité Saliente y Cabezado por mi amigo Luis Sandoval y cada una de las personas que también la acompañaron en su momento para poder seguir creciendo como federación y poder seguir dejando huella, no nada más en México, porque no nos vamos a poner obstáculos, sino también a nivel internacional. Acompañado por el presidente del Colegio de Psicólogos de Tabasco, José Manuel Pérez Guzmán, el rector Guillermo Narváez Osorio realizó la toma de protesta. En su intervención convocó al nuevo Consejo Directivo de la FENACCINE a poner todo su empeño por elevar el prestigio nacional e internacional de esta federación. El rector manifestó su beneplácito por tratarse de uno de los cuerpos colegiados cuya labor se ha vuelto de mayor pertinencia en los últimos tiempos. Esto debido a un factor que sin duda aún impacta en la sociedad como lo fue la pandemia por COVID-19, enfermedad que de acuerdo con la Secretaría de Salud ha impactado de forma significativa en la salud mental de la población. Porque hoy no solamente son nuestros jóvenes los que están necesitados de atención y de ir con ustedes y escucharlos a ustedes, son también nuestros docentes, somos los administrativos, somos toda la comunidad universitaria y si me dejan ser un poco exagerado, es toda la sociedad tabasqueña y mexicana la que tiene serios problemas, los que tenemos serios problemas derivados de ese distanciamiento y derivados de la angustia del no saber qué es lo que estaba sucediendo. Durante la ceremonia efectuada en la sala, Jorge Membreño Juárez de la UJAT reconoció la labor del presidente saliente Luis Jesús Sandoval Quintero y agradeció la oportunidad de colaborar con una de las organizaciones más prestigiadas del país y que a través de proyectos se han obtenido resultados positivos. Para Radio TV, UJAT Noticias.